Bienvenidos niñas y niños, espero se encuentren bien. Mi nombre es Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante de tercer grado del área curricular de matemáticas que corresponde a la unidad número 13, peso, lección número 1, comparemos pesos. El día de hoy realizaremos ejercicios de comparación de pesos. El objetivo o lo que aprenderemos es a comparar el peso de los objetos con las unidades de medidas arbitrarias. Este contenido lo encontramos en la página número 118 del cuaderno de trabajo y la página número 154 de la guía del maestro. Demos inicio a la clase contestando las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuántos mables pesa el chile? ¿Pero cuál chile? Observemos entonces la siguiente imagen. ¿Qué tenemos ahí niños? Correcto, lo que tenemos es una balanza y observemos que esa balanza está inclinada. ¿Por qué creen ustedes que la balanza está inclinada? Así es, notemos que en este plato tenemos un chile, pero en este plato no tenemos ningún objeto. Por eso la balanza está inclinada. Recuerden, hemos aprendido anteriormente que con la balanza se pueden comparar el peso de los objetos. La cantidad del peso se puede representar con otro objeto o unidad arbitraria. En este caso nosotros utilizaremos los mables. Para poder medir el peso colocamos en un plato, en este caso el chile y en el otro plato vamos a colocar los mables. Observemos. Ahí tenemos los mables. Cuando los objetos están al mismo nivel el peso es igual. Entonces vamos a colocar estos mables en este plato. De tal modo que vamos a dejar de colocar hasta que los objetos estén al mismo nivel. Comencemos. Ahí tenemos el primer mable. Continuamos colocando esos mables en el plato que estaba vacío. Continuamos. Muy bien. Ah, excelente. Observemos que ya tenemos ambos objetos, tanto el chile como los mables en el mismo nivel. Eso significa que el peso del chile con estos mables que está aquí es igual. Muy bien, niños. Pero la pregunta que nos hacían es, ¿cuántos mables pesa el chile? Contaron, niños. Observaron cuántos mables pusimos ahí en el plato que estaba vacío. Excelente. Cuatro mables. En la pregunta número dos nos preguntan, ¿cuántos mables pesa el tomate? Ahí tenemos un tomate. Observemos que la balanza está inclinada nuevamente porque solo en el primer plato tenemos un tomate y aquí no tenemos nada. Entonces vamos a ver cuántos mables pesa el tomate utilizando como medida arbitraria, en este caso, también los mables. Empezamos a colocar los mables en el plato que observan ustedes que está vacío, que es este. Estamos colocando los mables. A ver qué pasa. Vamos a ver. Ah, muy bien. Observemos que ambos objetos están al mismo nivel. Significa que el tomate pesa lo mismo que la cantidad de mables que tenemos acá. Entonces ahora podemos darnos cuenta cuántos mables pesa el tomate. ¿Contaron, niños? ¿Se fijaron? Vamos a ver las niñas. Contéstenme cuántos mables pesa el tomates pesa el tomate. Excelente. Pesa seis mables. En la tercera pregunta nos dice, ¿cuál pesa más, el chile o el tomate? ¿Qué creen ustedes, niños? ¿Cuál pesará más? Claro, el que pesa más es el tomate. ¿Por qué razón? Porque para poder nosotros haber puesto al mismo nivel el tomate con los mables, necesitamos más mables, que fueron seis. En cambio, acá fueron cuatro mables. Por lo tanto, el que pesa más es el tomate. Continuamos, niños, contestando las preguntas. En la número cuatro, ¿cuántos mables pesa la cebolla? Observemos la siguiente imagen, en la cual tenemos también una balanza y en uno de los platos de la balanza tenemos la cebolla. Entonces, necesitamos saber cuántos mables pesa la cebolla. De tal modo que vamos a ir colocando mables en el plato que está vacío y cuando los objetos estén al mismo nivel, el peso será igual. O sea, cuando la cebolla y los mables que coloquemos aquí estén al mismo nivel, entonces ambos van a tener el mismo peso. Comencemos entonces colocando los mables. Continuamos hasta que, recuerden, ambos tengan el mismo nivel. Entonces, observemos. Ahí tenemos, miren, la cebolla y los mables están al mismo nivel. Significa que el peso de la cebolla es igual al peso de la cantidad de mables que hay ahí. La pregunta que nos hacían, ¿cuántos mables pesa la cebolla? ¿Contaron niños? ¿Observaron cuántos mables coloqué dentro de ese plato que estaba vacío? Muy bien, siete mables. En la pregunta número cinco, ¿cuántos mables pesa la manzana? Observemos que tenemos la manzana y la balanza está inclinada. Entonces, necesitamos colocar mables dentro de este plato vacío para ver exactamente cuántos mables va a pesar esta manzana. Hasta que ambos objetos, tanto la manzana como los mables estén al mismo nivel. Entonces, empezamos a colocar los mables dentro de ese plato que está vacío y observamos que ya están al mismo nivel. Por lo tanto, la manzana y la cantidad de mables que hay aquí tienen el mismo peso. La pregunta que nos hacían, ¿cuántos mables pesa la manzana entonces? ¿Contaron niños cuántos mables colocamos? Necesito que me contesten las niñas. Vamos a ver. Correcto, nueve mables. En la pregunta número seis, ¿cuál pesa más, la cebolla o la manzana? ¿Qué creen ustedes, niños? ¿En cuál de los dos balanzas utilicé más mables? Ah, muy bien. En esta balanza utilizamos nueve mables, pero acá solo utilizamos siete mables para que ambos objetos, tanto la cebolla como los mables estuvieran al mismo nivel. Por lo tanto, vamos a decir entonces que la manzana pesa más que la cebolla porque utilizamos mayor cantidad de mables para ponerlos al mismo nivel. Excelente, niños. Ok, niños y niñas, observemos la siguiente imagen. ¿Qué tenemos ahí? Es correcto. Tenemos una balanza en el cual en un plato hay un limón y en el otro plato hay mables. Igual en esta imagen, ¿verdad? Tenemos también una balanza que tenemos en un plato un limón y en el otro plato tenemos mables. Tomando en cuenta lo que aparece en la imagen, pues nos hacen unas preguntas. Primero es, ¿el limón pesa más que mables? Recuerden que el objeto que está abajo pesa más que el objeto que se encuentra en este caso arriba, tomando en cuenta la balanza. Y observemos acá. El objeto que está arriba pesa menos que el objeto que está abajo. Eso tenemos que tenerlo bien claro, niños. Por lo tanto, podemos decir en este caso que el limón pesa más que la cantidad de mables que hay acá. Y acá podemos decir que el limón pesa menos que la cantidad de mables que hay acá. Entonces, el limón pesa más que mables. ¿Qué? ¿Cuántos mables tenemos en este plato? Aquí nos está indicando. Tenemos cuatro mables. Entonces, vamos a decir que el limón pesa más que cuatro mables. ¿Está claro? Muy bien. En la siguiente nos dicen, el limón pesa menos que mables. ¿Qué? Mables. Se refieren a esta segunda imagen. Observemos cuántos mables colocamos en este plato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco mables. Entonces, el limón pesa menos que cinco mables. ¿Por qué pesa menos? Entonces, recuerden, el objeto que está arriba pesa menos. En la siguiente pregunta me dice, ¿el limón pesa entre quién? ¿Entre quién? Entre cuatro y cinco mables. ¿Por qué razón? Porque el limón pesa más que cuatro mables. Pero, el mismo limón pesa menos que cinco mables. Entonces, ¿el limón pesa entre quién? Entre cuatro y cinco mables. Niños y niñas, observemos la siguiente imagen. ¿Qué tenemos? Una balanza en el cual, pues, en un plato tenemos una taza y en el otro plato tenemos mables. Lo mismo acá. Otra balanza que tenemos en un plato mables y en la otra taza. Entonces, observando ambas imágenes, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿La taza pesa menos que mables? ¿En cuál de las imágenes la taza pesa menos? ¿En la primera o en la segunda? ¿Qué creen ustedes, niños? Correcto. Acá la taza pesa menos. ¿Por qué razón? El objeto que está arriba pesa menos. Y observemos que acá la taza está arriba en comparación con los mables. Por lo tanto, la taza pesa menos que los mables. Entonces, ¿la taza pesa menos que? ¿Cuántos mables? Nos está indicando que hay acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay nueve mables. Por lo tanto, la taza pesa menos que nueve mables. Muy bien. La siguiente pregunta. La taza pesa más que mables. ¿En cuál de las imágenes la taza pesa más? En la primera. Correcto. ¿Por qué razón? El objeto que está abajo pesa más. Por lo tanto, aquí la taza pesa más que esta cantidad de mables. ¿Y cuánto es la cantidad de mables que hay ahí? Dos, cuatro, seis, ocho mables. Por lo tanto, la taza pesa más que ocho mables. La siguiente pregunta. ¿La taza pesa entre quién, niños? Vamos a ver qué me pueden decir. Entre, muy bien, ocho y nueve mables. Ese es el peso de la tabla. Entre ocho y nueve mables. Muy bien. Excelente, niños. Los felicito. Han trabajado bien el día de hoy. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa. Y recordarte que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Agradezco infinitamente su atención, niños. Espero hayan aprendido el día de hoy. Y recuerden que nos veremos pronto.